Cerca de las 12 y media de la madrugada del miércoles, Manuel Elías junto a su hijo de 11 años hacía la tradicional ronda por los patios de la comercializadora San Rosendo. Desde uno de los galpones aparecieron de improviso tres delincuentes fuertemente armados. Lo amenazaron, lo maniataron junto al menor y lo subieron a bordo de una camioneta ubicada al interior del recinto. Me dijeron en Che Gatobe, en ese momento, yo me juegué contra ellos. Como de nada con un cabrón chico menor que me estaba conmigo acompañando, los pegaron a los dos y le echaron al suelo y los ataron de mano. Le subieron arriba de este camión que estaba aquí atrás de la espalda. Y ahí como a la hora más o menos, hora y media más o menos, sentimos que ya que nos sentíamos en un río, tratamos de desamarrarlo. Y ahí partimos corriendo hacia el motel, que la señora del motel los ayuda, y ahí llamamos a carabineros. Utilizando la técnica del alunizaje, tras hacer andar la camioneta, se estrellaron contra la cortina de otro de los galpones, desde donde sustrajeron televisores, zapatillas, un generador eléctrico y mercadería, todo evaluado en cerca de tres millones de pesos. Bastantes especies se llevaron, se llevaron la camioneta, aquí una Mada 4x4, se llevaron unos generadores, televisores, una máquina pinball, se llevaron controles, se llevaron... ¿Cargaron la misma camioneta en el fondo? Demasiado, sí, completa. Aparte del taller de esa agudadora le robaron casi toda la herramienta. Los delincuentes lograron sustraer varias especies y de acuerdo a lo señalado por las víctimas, se trataba de jóvenes que no superaban los 20 años de edad, con armas de fuego y el uso de medido de la violencia. Tres delincuentes jóvenes. ¿Estaban con el rostro cubierto? Descubierto. Entre 18 y 20 años más o menos tenían un muchacho. Andaban con correlada, con chaqueta, roja, una café y una negra. ¿Pistolas o armas largas? Pistolas y escopetas. Ya vamos a empezar a ponernos más las pilas y tratar de que no vuelva a pasar nada más. Los delincuentes huyeron sin dejar rastro y pese a que Carabineros ya tomó la denuncia del hecho, hasta ahora no hay pistas que permitan dilucidar quienes están detrás de este ilícito.